La empresa de estructuras metálicas comandante Paco Cabrera de la provincia de las Tunas se suma a las entidades del país que apoyan las labores de recuperación de la unidad número 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín. Lo anterior fue constatado por el viceprimer ministro comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez en reunión de trabajo realizada en la empresa localizada en la zona industrial tunera. Durante el encuentro en el cual participaron el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, y las máximas autoridades del territorio, se evaluaron las acciones comprendidas en la estrategia de trabajo para recuperar la unidad generadora en el menor tiempo posible. La primera tarea fue identificar los elementos que sufrieron, o sea, los elementos estructurales que se formaron en este fenómeno que existió, para luego cometer el trabajo de desarrollo y preparación tecnológica y de materias primas necesarias para la fabricación aquí en Metunas de los elementos estructurales, que fundamentalmente son elementos tipo columna, vigas principales y otros elementos que conforman la estructura metálica principal que soporta la caldera y el duomo de esta empresa eléctrica. Además, se chequeó el avance de la estrategia de la empresa de aceros inoxidables Asinoclas Tunas para la producción de aceros aleados especiales e inoxidables a corto, mediano y largo plazos, con el fin de contribuir al desarrollo de la industria siderúrgica en todo el país. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.